Bueno, hoy nos hemos acercado aquí a Vila Seca, a la Fira del Carré, que como veis están montando por aquí atrás, por ahí atrás, lo veis. Y en breve pues comenzará ya a las 7, tenemos que ir a andar allá por la tarjeta, que poca coseta hará, pero nos dejan entrar en los espectáculos que están cerrados. Es decir, para toda la gente que tengamos la tarjeta. Ahora estoy en la plaza de la iglesia, que aquí adetrás, luego montan un escenario y toda la mandanga y luego por aquí también saldrán todo el pasacalles y en fin. La putada es que José L. Santiago, se ha suspendido el concierto de José L. Santiago, que era al que más que nada yo venía, pero disfrutaremos de otros. Mañana veremos a Punti y en fin, haremos el fin de semana por aquí, por Vila Seca. Arriba a la planta. Ya nada, son los primeros timbales. Van a llegar a la plaza, que no sé cómo se llama esta plaza. Yo ya veo... ¡Ay! Yo ya veo... ¡Gracias! 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 Era un home barbú, també deia que era sorru. Se'n van a les muntanyes a pelar canes per fugir de tot el món. Estava molt cansat de fer sempre el que li venia marcar, però encara guardava en una caixa rovellada tots aquells nens ideals. Com no hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. Com no hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. Ha entrenat un exèrcit d'animals que el protegeix de tots els menys. Els hi ha ensenyat les arts marcials i han hagut pensant vots i locals, i ara són molt desnatals. Ha fet un pacte amb les fases i els bruixots, deus del mar, mirar-te sis sirenes, per fer boicot a la terra dels que sempre volen guerra i encara no en tenen prou. No hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. Com no hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. No hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. No hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. Cinc amics carregats amb el cuo els van pujant per les muntanyes, mentre una orquestra d'alefants va tocar en aquella marxa que amb ell li agrada la vaca. Encantaran fins a les tantes de la nit, allà d'un baig tot mirant les estrelles, i arreglaran tots els problemes, tots aquests dilemas que ja no recorda ningú. No hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. No hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. No hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. No hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. No hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. No hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. No hi ha passat en un bosc un poc i plou, dins del meu camión vol veure canviar el món. No hi ha passat en un bosc un poc i plou. No hi ha passat. Gràcies. ¡Suscríbete! 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 Qué oloras, qué oloras? Huele bien Qué llevas, tu tarjeta ahí? Joder, tío Yo la voy a montar a la mamá Ya puedes ir a ver y comerlo, eh, chaval Qué bien ¡Ay! El tristeta comunica en sus palabras sin promesas Con sus anílicos presagios El sobrío soy importante El tristeta comunica en sus palabras sin promesas Con sus anílicos presagios El tristeta comunica en sus palabras sin promesas El tristeta comunica en sus palabras sin promesas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los músicos cargando la furgunita! ¡Venga, hasta luego! Bueno, hoy es sábado Vamos a ir primero a una reunión De la música Estamos otra vez aquí en la feira De la musical Carré, en Vila Seca Y después iremos a ver A Simón y Telefunken Y a Adrián Punti Y con eso ya plegaremos Ayer hubo desfase Pues hoy ha recogido Arriba la planta Ahora se escuchan las primeras pruebas de sonido De la tarde Son las tres y media, no llegan Y no sé qué grupo existe Son las tres y media, no llegan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora acabamos de salir de las conferencias y nos vamos hacia Vistabella, que nos acaban de llamar y hemos... ¡Hasta luego! Acabamos de salir de la conferencia, nos vamos hacia Vistabella, que Pérez María nos ha acabado el máster de Piratas del Gorro, arriba de la planta. Y de pasada, pues, vimos una prueba de sonido más. ¡Gracias! 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 Los niños hay en villanitos, villanitos, villanitos. Cantan periquitos y jilgueros en tu piano. Cantan periquitos y jilgueros en tu piano. Cantan periquitos y jilgueros en tu piano. Bueno, ya hemos llegado a Ávila Seca, a ver si llegamos a ver al grupo Colonia. Bueno, ya hemos estado en las pruebas de sonido y sonaba bastante bien, son las 8 y media pasadas y acabamos de ir a Vistabella a por el máster de piratas del gorro, arriesgo la planta. ¡Tot el que tu vols! ¡Adornat amb un de set amics d'aquells que et fan feliç! ¡Tot el que tu vols! ¡Adornat amb mil guirnaldes de colors! ¡Tot el que tu vols! ¡Jo et demano que em perdonis si en comptes de fer regals he estat fidel als meus pardals! ¡La nit m'ha fet Amanda Lubri! ¡Gracias! 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 De ese juicio para cariño, dirás que la gente se independe, o quizá mejor, ya lo escribiré yo. Si vols ens fem els bons, podríem anar a salvar barrenes, i així ens curem les trenes, veurem tu anex amb dromedari, si fem turisme solidari, només és el vols, ahà. Si vols anem a la neu, farem algun ballà, oh déu meu, pujarem dalt dels cincs, i els baixarem en trineu, si tu vols agafar els esquís que jo, que jo ja vindré el teu. Tot el que tu vols, tot el que has volgut, tot el que volgràs, ja penses que mai ho tindràs, t'ho donaré, em formaràs. De ese juicio para cariño, dirás que la gente se independe, o quizá mejor, ya lo escribiré yo. No, no, no. Això és un regal per tu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me inspirar, aos meus plormos. En rumo a pintar, sentes a ver, soror, te perdón, luz de un té. En rumo a pintar, sentes a ver, soror, te perdón, luz de un té, soror, te perdón. En rumo a pintar, sentes a ver, soror, te perdón, luz de un té. En rumo a pintar, sentes a ver, soror, te perdón, luz de un té. En rumo a pintar, sentes a ver, soror, te perdón, luz de un té. En rumo a pintar, sentes a ver, soror, te perdón, luz de un té. No, 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 no. Gràcies. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a ver a José Domingo José Domingo que toca aquí al lado del fénix este, no sé cuál es el rojo o el no sé qué o el gris, pero en total que el que toca es José Domingo vamos a ver a José Domingo de Oca Noca y tiro porque me toca Dime que sí que hay muchos más colores que el negro Dime que no que solo es tener ganas de verlos Dime que sí que hay muchos más colores que el negro Dime que no que solo es tener ganas de verlos uno treinta y a placer y la sangre me pide más y en mis filas ya voy a estar y el corazón tan nublado que hasta el cielo ahora el tal lo veo muy gris llevo un canto así que casi ya lo veo ninguna y el corazón y el corazón lo veo muy gris que el corazón lo veo muy gris y el corazón lo veo muy gris ¡Gracias! 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 ¡V PKC! ¡RSP SPL Super Situ! ¡Gracias! 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 Gracias os patBS Estamos encantados de estar aquí a Tierra seca ¡Esta ferida es maquíssima! Ha tocado gente muy maca ¡Gracias! Haciendo todo el rato para Jordi Correis, que me acompañará a cantar sus plavos. ¡Gracias! 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 Aquí delante del escenario Aquí, ¿veis? Estamos aquí, al lado ¿Veis? Toco yo el escenario Hago así, esto es escenario Y esto es escalón De José Domingo, lo que tengo Una gran duda, domingo no sé Si es festivo o es José José de nombre o domingo de festivo Porque también podría ser José festivo, vamos a hablar Con José festivo ¿Festivo qué es? ¿De domingo o de Festivo por rojo? ¿De domingo? Porque si eres rojo Eres comunista, entonces... Y yo soy de todos los colores Ah, pues entonces eres como yo Del Barça, del Madrid... Bueno, de ninguno Bueno, la misma mierda son, pero bueno Tenemos que ser un poco de todo ¿Para cuándo el disco me lo vas a pasar? ¿Para cuándo hacemos un intercambio? Cuando me pare la filmación Bueno, aquí tenemos al José Domingo Venga, oye, muchas gracias Esperamos en ti con una foto Bien, pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué veréis esta letra, esta canción, trata de una chica? Una chica que tiene un pequeño problema. ¿Qué problema tiene? Buena pregunta. ¡No tiene corazón! ¡No tiene corazón! no tiene corazón no tiene corazón ese bicho no tiene corazón no tiene corazón ¡No tiene corazón! No tiene razón, no tiene razón, no tiene razón No tiene razón, no tiene razón No tiene razón, no tiene razón, no tiene razón No tiene razón, no tiene razón, no tiene razón 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 y suajar bajo el río lo vengan. Yo no creo que va a recordar. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Pastor! ¡Suscríbete! Bueno, dejemos a Pastor. Vamos nosotros. ¡Que yo me la sé! Bueno, recordad que cada tres tenéis que decir ¡Hijos de la dictadura! 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 ¡Dictadura! 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 ¡Eh! ¡No es mierda, gente que ha quedado destrucción entre manos! ¡Eh! ¡Pero si queréis podéis aplaudir! ¡Venga, que se ordenen un aplauso! ¡Aquí por los... ¡Carrange por todas! ¡Aplauso de destrucción! ¡Gracias por ver has sabido! ¡Carrange por todas! ¡Dictadura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos ya en la recta final Ya probamos Probamos ya mismo para casa Pero bueno, antes de nada Queríamos aclarar La sala esta Maquinera Este maquinero Solo en estos dos tíos Nada, solo Me han gustado dos Un rechazo Amigos, mire Un rechazo Me han pasado con este mal En la ciudad de Vilaseca Un rechazo 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 Ya llevamos varios años viniendo Esta es la número 14 Y la verdad es que Cada año va mejor Este año el fallo ha sido Ya lo dijimos ayer José L. Santiago Que ha sido el fallito que no ha venido El año pasado estuvo a ver El plato fuerte Este año el plato fuerte era José L. Santiago que no ha estado Como hemos dicho Pero bueno, han habido varias bandas Como Colonia Colonia me ha gustado bastante José Domingo José Domingo también Ha sido uno de los grupos El grupo este punky Que iba en solitario Antisiolítico No sé cómo Que mañana ya rectificaremos por aquí Por la cámara También ha estado muy bien Y ahora ya nos vamos Porque el grupo este último Pues la verdad Como que máquina Máquina No estoy dispuesto a tragar O sea que aunque sea una música Con una guitarra Y un organillo Electrónica Pues no me va Pues ya nos vamos de recogida Nos vamos para casa Y en casa Pues ya veremos Al igual me pongo ya A colgar Vídeos O a colgar a la mujer O Quién sabe Si mañana me veis En las telenoticias Es que he colgado a la mujer Si mañana no sabéis nada de mí Es que he colgado vídeos Arriba a la planta Nos vemos En débil omarés ¡Suscríbete!